Bueno, bueno, buenas tardes, saluditos, saluditos de parte del TITI, TICER 13, desde Jalos, de TITILAN, Jalisco, feliz domingo para todos ustedes, ojalá que estén bien, saludos a cada uno de ustedes, a todos, a todos, a todos, como ven, no puedo decir todavía, no puedo ver los mensajes, para nombrarlos a todos, por eso, nomás les digo que feliz, feliz domingo para cada uno de ustedes, donde quiera que estén, feliz día, felicito, me los bendiga, miren, así está el domingo hoy, y como ven, pues ya mejor les digo, mucha gente sin cubrebocas, yo sí lo traigo, por eso me dio la voz bien rara. Los pasteles, las joyas, todo el que quiera, todo el que quiera comprar una joyita, ahorita para regalarle a su amor, ahí está mi amor, con mi suegra, miren, ahí está Ángel, ya están de compras para la Navidad, ahí está mi pequeña traviesa, ahí está una justina cigala, saludos amor, saludos a la suegra, Ángel, ahí están, miren, descansando a gusto, ¿qué hago?, ¿me da amor?, gracias mamacita por todo, te amo mi pequeña traviesa, y gracias a la justina también que nos da chance ahí en su casa, a la suegra, que nos aguanta, ahí llegó Carla, ahí estamos, pueden saludos para cada uno de ustedes, ahí están los duros, miren, los duros, los duros también, se venden, como pan caliente, ahorita vengo amor, nomás voy aquí, voy a grabar un poquito aquí para todos ustedes, un poquitito para que vean cómo está el domingo hoy, está calientito, saludos a todos nuestros seguidores, que siempre miran nuestros videos, ya llegó la música, oigan, vamos a grabar aquí a los, a los tomadores, miren, se la están curando, así debe de ser, después de una buena borrachera, están todos, miren, los saluditos, 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 camaradas, estamos, saludos, dice, por ahí, dice, ¿dónde es el Tigre 13? aquí estamos, no más que mucha gente cuando me ve, se esconde, no se escondan, miren, está bien, muchos se esconden, ahora vamos a ganar por este lado, aquí estamos, gracias a Dios que estemos aquí bien en Jalosotetlán, Jalisco, gracias a nuestro Dios que nos regala estos bonitos días, nos regala la salud, eso es lo más importante, más que a veces no se puede hablar con la máscara, saludos, saludos, ahí está el negocio, ya está renovado, para tomarse un cafecito, es que el cubrebocas no deja hablar, no se le ayuno la voz bien, saludos para todos, para todos, vamos a entrar aquí al, al portal, a ver cómo está aquí, a ver cómo está el ambiente, miren, se ve muy bonito, el maíz de coffee, es todo, saluditos, ahora si la supieron hacer, ahí está Gustavo, voy a grabarles un video, para todas aquellas personas, que no pueden venir, todos los ausentes, como ven las cantinas están llenas, miren, vamos a entrar, pero aquí se pistean, miren, estamos, saludos, saluditos, buenas tardes, ¿cómo están? es todo, ya dijo, saludos a Tijuana, Rosarito, saludos a todo California, ¿cómo estamos carajo? es todo, es todo, gracias, gracias, estamos, como ven aquí, está toda la gente, vistiendo bien a gusto, miren nomás, esta linda tarde, el dominguito, se la pasan bien suave aquí, miren, ¿qué dice güero? ¿para dónde va este? para el YouTube, ¿qué dice güero? aquí estamos, aquí estamos, saludos, saludos, saludos para todos, ahí estamos, saludos a Gustavo, también aquí los camarones, a los Zacarías, quedero, está listo, miren nomás, Zacarías, ¿cómo está? bien, bien, ¿y usted? está bien, es todo, es todo, échele ganas, ya llegué tarde, ¿da? sí, es que, hay que bajar tarde, jajajaja, ¿eh? ¿eh? ¿no quieren salir? déjese a cara a Gustavo, él sí quiere, ¿verdad Gustavo, tú sí quieres, ¿no? él no quiere salir, porque luego no es el novio, ah, ¿se esconden, ¿eh? ¿eh? no, está bien, mucha gente que no quiere, mejor que se esconda, ¿eh? estamos Gustavo, ¿cómo estás? bien, 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 aquí, está hablando la gente, es todo, saluditos para ti, para tu papá, que estén bien todos, ¿eh? saludos para, ¿eh? allá en California, ¿da? a todo el mundo, ahí está, ya dijo, ahí está, ahora le estamos, gracias, ¿eh? un saludo a todos los paizanos, a todos los paizanos, desde Jalos, ¿de da? ya dijo, vamos a grabar aquí, para que salgan todos, déjame grabarle un poquito, aguas, camarada, déjame grabarle un poquito para acá, ahí estamos pues Gustavo, gracias, todos estos días, vengo, ¿eh? órale, gracias, 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 ahí está, mire, como ven aquí, todos están pisteando, todo está lleno, todo está tranquilo, ya, ¿cómo estamos? saludos a Las Vegas, saludos a Las, a las, a la Yumaya, ahí está, es parte de Yumaya, hasta Las Vegas, es todo Yumaya, ahí estamos, saluditos para ti, gracias, gracias, gracias. saludos, ¿cómo vamos, ¿qué dice? ¿cómo va el negocio? es todo, gracias a Dios, va bien, ¿verdad? es todo, ándale pues, buen día, gracias, aquí estamos, miren, en la plaza, en el portal, ven, vamos a la plaza, déjenme echar una bolsita, aquí a la plaza, a ver, a ver quién encontramos, a ver a quién hallamos, pero no se escondan, que el tigre no muerde, nomás, gruje, o ¿cómo se dice? nomás le hace, ¡wow! hasta risa me da, así está el dominguito, miren, chulada el domingo, como ven, hay mucha gente, pero las familias que están, están contentas, de estar aquí, el sábado, el sábado, nomás, el domingo, domingo, suavecito aquí, toda la gente descansando, a gusto, tomándose sus guazanas, una paletita, paseando a su perrito, miren nomás, hasta el perrito sale en los videos, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? saluditos, ¿cómo te llamas? Francisco, ahí está, saludos para Francisco, aquí en Jalos, donde traje a Jalisco, le manda el ti, 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 guiré 13, puro Jalitos, gracias, gracias, como ven, no hay mucha gente, pero, la que hay, está contenta, saludos a todos, nuestra gente, de allá, de California, todos los paisanos, que están en el extranjero, aquí el kiosco, miren, cuando echaba rega al tigre, están los camaradas, la música sigue en friega, no para día y noche, es que la noche de los borrachos, y el día de los crudos, se la tienen que curar, así es, pero estoy pasando, pero no hay gente, saluditos, saluditos, quiere mandar un saludo, ¿para quién? a toda la raza, que nos está viendo, es todo, ya dijo, ándale, pues ahí estamos, gracias, ándale, ahí está, le mando saludos a toda la gente, que nos está viendo, aquí desde Jalos, Hotel en Jalisco, el pueblo mágico, saluditos, y gracias a toda la gente, toda la gente, que me felicitó, mi cumpleaños, gracias, me la pasé al cien, siempre, gracias a Diosito, por los días, por la vida, por la salud, a todos los amigos, que siempre están presentes, gracias, por todo lo que nos regala, día a día, miren, así está, así está el domingo, ahora, vamos, que mucha gente, no trae su cubrebocas, ya me lo puse otra vez yo, porque luego salen aquí, iban diciendo que no lo traías, miren, todos tranquilos, saluditos, saluditos, la gente que no le gusta salir, ahorita nos volteamos, para que todos salgan, ahí está, miren, saluditos, que feliz tarde, todos contentos, todos felices, comiendo paleta, nieve, un cafecito, lo que sea bueno, mande, saluditos, gracias, ¿cómo se llama? Román, es todo Román, saludos para usted, gracias, gracias, migración, no sé, ni sé, ni sé, ni sé, pero ahí está la presidencia, miren, hoy es domingo, 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 feliz para todos ustedes, gracias, adiós, 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 agua, no se tapen, no se tapen, ya se taparon, todo el que se tapa, es que no es de jalos, eso es lo que dijeron en mis videos, toda la gente que se tapa, no es de Jalisco, no se tape, no se tape, no pasa nada, se agüitaron, dice, ahí está, miren, decimos el recorrido bien rápido, ya ven, no pasa nada, sale aquí, se hace famoso en el YouTube, ahí lo miran, a todos Jalitos, gracias a cada uno de ustedes, los que nos acompañan siempre en nuestros canales, el Tigre 3 y la Pequena Traviesa, siempre gracias, agradecido, así como pues, como dice, me voy, me fui, vaya, adiós, ti, ti, Tigre 13, puro Jalitos, pásale, 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 saluditos, saluditos, je, 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 como ven aquí, así está, miren, miren, regresamos al lugar donde empezamos, así me gusta, gracias a todos los que están siempre con nosotros, gracias, siempre agradecido con ustedes, aquí está la zapatería, miren, si gustan un zapatito, miren, nomás avísenme, nomás que no nos los puedo llevar, es muy lejos, mira, llegué otra vez aquí con mi amor y mi suegra, ya llegué, ahí está los puestos, saludos para todos, feliz, feliz día, allá está Carla y José Ángel, ahora no me acompañó, siempre queda durar un poquito y se acaba, me paso, ahí están los pasteles, gracias, y Gracias.